170 aviones Boeing 737 MAX 9 tendrán que ser inspeccionados tras el incidente de un avión de Alaska Airlines que tuvo que regresar a tierra luego que un panel de la cabina estallara en pleno vuelo. La aerolínea dijo que el avión aterrizó con 171 pasajeros y seis miembros de la tripulación a bordo sin ningún tipo de lesiones. Cientos de vuelos fueron cancelados y los usuarios reclaman el reembolso de su dinero. La administración federal de aviación de Estados Unidos ordenó inspeccionar 170 aviones Boeing 737 MAX 9 luego de que el vuelo 1282 de Alaska Airlines perdiera una ventanilla y un trozo de fuselaje minutos después de despegar. 1282 acabamos de despresurizarnos, declaramos una emergencia, necesitamos descender a 10 mil. Y es que momentos de angustia vivieron los pasajeros en el viaje que tenía como destino Ontario, California, cuando vieron el enorme agujero en la aeronave luego de salir desde Portland, Oregon a las 5 y 6 de la tarde hora del Pacífico este viernes. El agujero causó la despresurización de la cabina a 4 mil 876 metros de altura. Ni siquiera sabía que habíamos despegado, sinceramente. Estaba durmiendo y sentí que el avión se caía. Y no fue como cualquier otra turbulencia porque las máscaras bajaron tan bien. Así que ahí es cuando supe como, oh Dios, esto es algo muy diferente. Y sí, empecé a asustarme. Con el enorme panel roto y con las máscaras de oxígeno colgando del techo, el piloto desvió el avión para volver al aeropuerto internacional de Portland. Sí, tenemos una emergencia, estamos despresurizados, tenemos que volver a... tenemos 177 pasajeros. La aeronave estuvo volando en medio de la emergencia por al menos 20 minutos antes de aterrizar a las 5 y 26 de la tarde. Tras la inmovilización temporal de los aviones Boeing por parte de reguladores estadounidenses, cientos de viajeros se vieron afectados. Vinimos aquí para obtener nuestro reembolso en persona porque era la única opción. Alguien nos dijo que había un problema con uno de sus aviones, así que tuvimos que esperar y nuestro vuelo se canceló. Cancelaciones masivas obligaron a cientos de personas a presentarse en los aeropuertos para pedir el reembolso de sus boletos.